Muy bien, hay mucha gente, hay mucho calor, hay mucha comida, muchos mexicanos, mucha cultura. Y bueno, según organizadores, parte de las ganancias beneficiarán a organizaciones comunitarias de este vecindario, como el Boston Arts and Community House y Frida Kahlo Community Room. El evento en sí es gratuito y les cuento que aquí también podrán disfrutar de música al aire libre, incluyendo de un concierto que estará rindiendo a un momento.